¿Os apetece gastarle una broma a Nasa Miminuno? Me esconderé en esta super caja gigante de Garden of Bambam y espiaré a las pequeñajas por estos ojos Luego, por esta rendija, le tiraré algunos premios o juguetes para ver cómo reaccionan ¡Nasa, Miminuno! Venid, que os he traído una sorpresa ¡Una sorpresa! Esperad, si es una sorpresa, pero es de Sergio, no me fío nada Ya, Dasha, pero es que es... ¡Una sorpresa! Vale, vale, nos voy a seguir el juego Mirad, ya vienen ¿A ti? ¿Se puede saber a dónde va? ¿Y esa caja gigante? ¿De dónde ha salido? ¡Hermanitas! ¡Venid! Que Sergio ha desaparecido y ha encontrado una caja gigante ¡Una caja, una caja, una caja! ¿Dónde está la caja? ¡Eso! ¡Yo no veo ninguna caja! ¿En serio no la veis? ¡Está aquí, perritas ciegas! Mmm... ¡Se ha encontrado la caja! ¡No! ¡Aquí no hay ninguna caja, Dasha! ¡Ya! ¡Esta Nunu es una mentirosa! ¡Mentirosa tú! ¡La encontré, Mimi! ¡La caja estaba aquí! ¡Es verdad! ¡Y Sergio, ¿dónde se ha metido?! ¡Yo le vi meterse por aquí detrás! ¡Pues aquí atrás no hay nadie! ¡Chicas! ¡Creo que dentro de la caja hay algo! ¡La cámara misteriosa nos está grabando! ¡Y noto que nos están vigilando! ¡¿En serio?! ¡Vamos a investigar, Mimi! ¡Voy! ¡Nada! ¡Aquí no hay nada de nada! ¡Gartita aficionada! ¡Los perros somos expertos en encontrar cosas! ¡Y aquí no hay nada de nada! ¡Seguro que Sergio está detrás de la puerta! ¡Está aquí, Dasha! ¡Lo presiento! ¡Lo sabía! ¡Dentro de esta caja pasa algo raro! ¡¿Cómo que lo sabías?! ¡Se lo llevo viviendo yo todo el rato! ¡Mira! ¡Ha salutado un premio! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Oh, es verdad! ¡Espera un momento! ¡Esta caja es... ¡Déjate, don Papá! ¡Así que dentro de verdad... ¡Papá! ¡Yo, yo, yo creo que me voy a esconder! ¡Espera! ¡He visto una mano! ¡Aaah! ¡Abrí la puerta y dejadme salir de aquí! ¡Ahí dentro seguro que está el monstruo Bampán! ¡Pues Bampán me está tirando premios por ese agujero! ¡Es Bampán, Mimi! ¡Pues eso! ¡Bampán mola un montón! ¡Nos le han dado un montón de premios! ¡Sí, sí! ¡Están muy bien los premios! ¡Pero yo no me fiaría! ¡¿Qué le pasa?! ¡Bampán es el mejor! ¡Aaah! ¡¿Qué ha sido esto?! ¡Yo me voy de aquí! ¡Eh, Bampán! ¡Deja de asustarnos! ¡Que me da mucho miedo! ¡Tranquila, Mimi! ¡Yo me encargo! ¡Como te pille Bampán, te voy a hacer compadre el Pompis! ¡Ya verás! ¡Picas! ¡Y si ya vamos a la policía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira que soy inocente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Papi! ¡A las personas que se rienden los demás siempre les acaba pasando cosas malas! ¡Es verdad! ¡Tú siga haciendo esas cosas y ya verás! ¡Por tu culpa seguro que aparece Bampán de verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias por ver el video.